hola mi nombre es marcelo vega yo soy profesor de ingeniería de minas en la universidad de bridge colombia en vancouver canadá minero que se respeta para mí es un minero que no se preocupa solamente con la parte técnica de una mina pero con todo que está alrededor de la mina como ambiente y principalmente la comunidad un minero es un embajador de su compañía embajador de su profesión embajador de su país y no es con filantropía que un minero para garantizar la simpatía de la comunidad pero con valores valores como tradición valores como familia valores como honestidad y como respeto los tiempos en otros aquí en canadá hoy la parte social está mucho más importante que la parte ambiental lo que la parte técnica para abrir una mina espero que en colombia también tengamos es la misma visión me olvidé de decir que un minero que se respete es también un minero que puede tocar la guitarra nosotros que en marzo enamoramos es desde que nos vivimos con máscara estamos nosotros en cuarentena loca que nunca aquí he visto los dientes de su boca nosotros nosotros que nunca nos besamos debemos separarnos no me preguntes más no es falta de cariño es copiñete de nueve yo que no camino yo que no se mueve es para nuestro bien te digo adiós no es falta de cariño no es falta de cariño no tengo cloroquina yo compre mi ticket ahora voy a nuestra china hay albino desapareció